¿Logrado el empate? Sí, creo que fue meritorio por lo que hicimos en el segundo tiempo. Lo salimos a proponer en el primero también, pero no se nos dio. Creo que fue un buen empate. Y al final casi lo voltea, ¿no? Sí, pero ya es complicado cuando un equipo se tira atrás, ¿no? Entonces, ya está, ya está. Hay que seguir trabajando. Tenemos un partido de finales miércoles y hay que darle vuelta, ¿no? Gracias, muchas gracias.